bienvenidos a mecánica vectorial estática es carlos alberto coaquira los saluda y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema análisis estructural que en su primera parte concierne a armaduras vamos a plantear un problema para entender mejor para aplicar la teoría que hemos desarrollado ya en las sesiones previas y vamos a plantear la siguiente cuestión cómo se resuelven problemas de armaduras así al grano no cómo se resuelven problemas de armaduras y para ello tenemos un ejemplo a ver tenemos la consideración siguiente las barras son ingrávidas de acuerdo la armadura vamos a considerar que sus barras o elementos son graves y vamos a determinar según la información las reacciones en los apoyos en primer término y a continuación debemos determinar las magnitudes de las fuerzas axiales en los elementos hc y bc en particular bien antes de iniciar recuerda que generalmente el análisis de una armadura podría tener estas dos etapas analizar la armadura como un todo la armadura completa y esto nos servirá para la petición a en cambio para la petición b debemos optar por alguno de los métodos aprendidos bien de nudos o bien de secciones vamos a empezar con la armadura completa análisis de la armadura completa como dice acá para ello como ya es costumbre empezamos con el diagrama de cuerpo libre este diagrama de cuerpo libre que pueden apreciar ustedes al costado de la el gráfico de la armadura que tenemos presente a ver reflexionemos un poco observen la figura derecha a ver qué fuerzas hemos representado de acuerdo tenemos las reacciones en los apoyos y las cargas externas que son ocho mil y tres mil como pueden ver entonces teniendo estas fuerzas representadas con ello podemos aplicar las condiciones de equilibrio nótese que aún no hemos separado ningún elemento reitero estamos analizando la armadura como un todo con la armadura como un todo reitero podemos aplicar las condiciones de equilibrio para mi gusto podríamos empezar con la suma de fuerzas en x igual a cero la componente a x en el apoyo a es cero no precisamente al no haber más fuerzas horizontales la suma de momentos respecto al punto a en este caso de acuerdo la suma de momentos respecto al punto a aplicamos a x y a y no hacen momentos no producen momentos ocho mil tres mil y la normal desde luego que si aplicamos en forma apropiada como ya hemos aprendido el cálculo de los momentos y definimos que en la normal y mide tres mil quinientos no conocida esta respuesta podemos pasar a la suma de fuerzas en el eje vertical del mismo modo cuidado con las orientaciones y determinamos que la componente a sub y mide siete mil quinientos no bien con esto estaríamos concluyendo el análisis externo de la armadura completa llegó el momento de aplicar algunos de los métodos para poder resolver como ven ustedes para poder resolver lo solicitado estrictamente nos solicitan la fuerza en el elemento bc la fuerza en el elemento hc que hacemos entonces como ven hemos optado por el método de secciones de acuerdo esto no quita que no se pueda resolver con el método de nudos de hecho que se puede hacer sin embargo para este problema en particular el método de secciones nos dará una solución más corta y más directa pregunta 1 como quiera que el diagrama de cuerpo libre es el primer paso a ver pregunta 1 vamos a preguntar qué fuerzas se están representando pregunta 2 por qué si reflexionamos estas dos cuestiones qué fuerza se representa y el por qué que es mucho más importante tal vez vamos a tener éxito desde luego y como pueden apreciar respondiendo a la primera pregunta qué fuerza se representa se representa todas las fuerzas que estén ubicadas ya a la izquierda del corte como ven el corte está atravesando los elementos bc hc y hg entonces los elementos cortados generan fuerzas por lo tanto por lo tanto representó fuerza en bc representó fuerza en hc y representó fuerza en hg en sentido saliente como nos dice el método también aprecio que a la izquierda del corte en la sección elegida se encuentra la fuerza de 8000 libras debo representar también aprecio que está el apoyo a el soporte a por tanto representó las reacciones en el soporte a con todos estos detalles no entonces respondamos a la segunda pregunta por qué representó estas fuerzas porque se trabajan sólo las fuerzas en la sección a la izquierda del corte que sea bueno en este caso sea elegido el corte es que les digo arbitrario no esa voluntad sin embargo este corte es muy adecuado para este problema pasemos a la parte de los cálculos una vez representado el diagrama de cuerpo libre aplicamos las condiciones de equilibrio cuando aplicamos el método de secciones podemos aplicar suma de fuerzas o suma de momentos en particular empezaríamos suma de fuerzas en el eje vertical igual a cero a ver apreciamos tres fuerzas en el eje vertical de 7500 libras 8000 libras y la componente de la fuerza hc obviamente descomponiéndola multiplicada por el coseno del ángulo que en este caso es 4 quintos con las fuerzas verticales igualamos a cero la sumatoria despejamos y obtenemos que la fuerza hc tiene un valor de 625 libras ojo positiva como ha salido un resultado positivo esto significa que el sentido elegido por supuesto es correcto entonces esto representa una fuerza de tensión el elemento hc está sometido a tensión continuamos si aplicamos sumatoria de momentos respecto al punto h obviamente en sentido antihorario positivo las únicas fuerzas que hace un momento respecto al punto h serían la fuerza de 7500 libras y la fuerza bc desde luego aplicamos momentos multiplicamos fuerzas por distancias y fíjense aquí si tenemos un resultado negativo la fuerza bc mide 6 5625 libras con signo negativo como interpretamos el resultado negativo significa que la fuerza no es saliente al ser de sentido contrario entrante esto en lenguaje de armadura significa compresión es decir el elemento bc está sometido a una compresión en la interacción con los demás elementos no te olvides y siempre recuerda que teniendo este procedimiento sugerido vas a tener éxito en el método de secciones primero elaborar el diagrama de cuerpo libre de la sección elegida estas fueron mis preguntas al inicio recuerdan entonces la pregunta a decía que que se considera y la pregunta ve por qué entonces acá están las respuestas miren ya en forma más concreta reacciones en apoyos y o fuerzas externas fuerzas axiales salientes a los elementos cortados serían los componentes del dsl y lo habitual aplicar las condiciones de equilibrio de suma de fuerzas y suma de momentos respecto a cualquier punto gracias por su atención